Vamos a escuchar la fumadora La fumadora, que sabor La fumadora, que muchacha bonita La conocí en la tabaquería Con minifalda de cuero azul Y ha estado en el cielo de la vida mía Bailando al ritmo de un sabroso son Y ahora cuando llegue a mi casa Se vuelve loca con tabaco y ron Fuma demasiado, después se arrebata Ya no respiro más y canto mi canción Que dice María, pare de fumar Por favor María María, pare de fumar Y te lo digo yo María, pare de fumar Oye, ye, ye, ye María, no fume más Por favor La fumadora Oye, Mariecita Por favor La fumadora Pare de fumar Una muchacha maravillosa La veo y me partita el corazón Y estoy seguro Será mi esposa Bailando al ritmo del sabroso son Ahora que ella Está en mi casa Siempre más loca con tabaco y ron Yo le digo Yo le digo Mami, eso te arrebata Ya no respiro más y sigue mi canción Cantando María, pare de fumar Por favor María María, pare de fumar Que no me puedo más María, pare de fumar Sigue con el coro María, no fume más Por favor La fumadora Ay, qué rico La fumadora Te lo digo yo Oye María, por favor Tiene que parar de fumar Porque aquí no se despida más Por favor Los lobos María, la fumadora María, pare de fumar Por favor María, la fumadora María, pare de fumar María Es una muchacha bonita La fumadora Que se arregló hasta el ritmo de mi son María Pero qué bonito y sabroso la gente La fumadora Se vuelve loca alcanzar este ritmo tropical María No, 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 no No, 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 no La fumadora Si sigue así me mata Por favor María De la fumadera La fumadora Por favor Te pido Deja de fumar Oye María Me está matando con tu humo Por favor Tiene que dejar de fumar Porque aquí no se puede respirar Ok María La fumadora Te lo pido por favor María No pume más Te lo pido por favor Te lo pido por favor Te lo pido por favor